en esta receta os voy a enseñar a preparar unos cake box de muffins que están buenísimos y que son muy fáciles de hacer vamos a empezar echando en un bol los 4 muffins quitarle el envoltorio a todos y trocear los encachos grandes y cuando tengamos los 4 echados lo vamos a ir desmigando con las manos hasta que lo tengamos todo hecho miguitas ahora vamos a echar el queso cremoso yo empiezo echando 2 cucharadas y las mezclo bien hasta que las tengo bien integradas junto con las miguitas de los muffins para saber si necesitamos echar más queso cremoso lo que vamos a hacer va a ser coger una porción de la masa y darle forma de bolita si al hacerla no se nos rompe ni se nos abre es porque no necesita más en mi caso como veis al formar la bola se me abre seguimos echando queso pero vamos a echarlo de cucharada a cucharada mezclamos y cuando lo tengamos de nuevo integrado volvemos otra vez a intentar formar una bola y cuando al hacerla veáis que se os queda bien formadita y no se os rompe ya tenéis la mezcla lista si no fuera así pues le seguís añadiendo queso pues ya podéis comenzar a hacer bolitas con toda la masa ir poniéndolas en una bandeja a medida que las vayáis haciendo con los 4 muffins salen alrededor de 15 cake pops también depende del tamaño que los hagáis a mi me gusta hacerlos de un tamaño mediano ni muy grandes ni muy pequeños cuando les tengáis todos vamos a coger la cobertura para tartas que os dejo por aquí una foto para que veáis bien cuál es y la vamos a meter al microondas durante un minuto a media potencia si queréis también podéis sustituir esta cobertura simplemente por chocolate con leche y chocolate blanco cuando salga del microondas darle vueltas con una cuchara para que se disuelva por todos los sitios por igual ahora ya podemos empezar a coger nuestros palitos para hacer los cake pops los mojamos un poquito en el chocolate y los vamos a introducir en el centro de cada bola pero sin llegar hasta el final mojar algunos en chocolate con leche y otros en chocolate blanco de esta manera los palitos se quedan pegados a los cake pops y luego para bañarlos es mucho más sencillo para que nos cojan un poco de consistencia que el chocolate se endurezca los vamos a meter en el congelador 10 minutos mientras vamos a preparar un cacho de poliespan que lo vamos a forrar con papel de aluminio y le vamos a hacer unos agujeritos que es donde vamos a ir colocando los cake pops cuando los tengamos hechos si no tenéis un trozo de poliespan otra opción es llenar un recipiente que sea alto con azúcar o con sal lo cubrís también con un poquito de papel albal para que no se os manche y ya lo tenéis listo también para colocar vuestros cake pops coger todas las decoraciones que hayáis escogido para vuestros cake pops y echarlas en recipientes para que os sea mucho más sencillo luego echárselos por encima vamos a hacer unas pequeñas mangas pasteleras con unas bolsas en una de ellas echar un poco del chocolate con leche y en la otra otro poco del chocolate blanco y ya lo tenemos todo listo para empezar a prepararlos irlos bañando de uno en uno en el chocolate lo cubrís bien por todos los sitios y le dais vueltas para que vaya cayendo el sobrante cuando veáis que ya prácticamente ha escurrido todo pero que todavía no se ha secado echarle por encima la decoración que hayáis escogido es importante que el chocolate no se os haya secado si no nos os quedarán pegados y según os vayáis teniendo los vais colocando en la base de poliespan que hemos preparado cubrirlos todos con el chocolate de igual manera eso sí, dejar volar vuestra imaginación a la hora de decorarlos a algunos de ellos no le pongáis decoración simplemente bañarlos en el chocolate y ponerlos a secar tal cual después para que nos queden más bonitos cortamos con una tijera un poquito de la mini manga pastelera que hemos preparado y vais haciendo hilitos por encima de los cake box y ya tenéis otra idea de cómo decorarlos animar a los más pequeños de la casa a que se acerquen a la cocina y ayudaros a preparar estas pequeñas recetas que además de pasar un rato súper divertido con ellos seguramente que les encantará os animo a todos a que los preparéis porque son súper sencillos de hacer en casa nos gusta comer los bien fresquitos de la nevera o incluso del congelador y antes de despedirme solamente me queda deciros que si os ha gustado este vídeo que no os olvidéis de darle al like y de suscribiros a mi canal también os dejo por aquí abajo los enlaces a mis redes sociales por si os queréis animar a dejarme vuestros comentarios y mandarme vuestras fotos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!